El representante del partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, Juan Soltero Mesa, anuncia acciones legales contra los magistrados que le quitaron una de las diputaciones que ya había ganado el partido para estar presente en el próximo Congreso del Estado. A este respecto señala que es incongruente la determinación de los juzgadores. Si la aplicación de la fórmula estaba distorsionando y generando que no obstante de tener más votos que el PAN nos dieran menos diputados, debió de haber optimizado esa fórmula y compensar para que no generara esa distorsión, lo cual no realizó. Con ello se vulnera el principio de representación proporcional. Entendamos lo siguiente. El principio de representación proporcional es que todos los votos emitidos por los jaliscienses estén representados en la Cámara de Diputados. No obstante, aquellos partidos políticos que no hayan logrado ganar en la contienda, también sus votos deben de estar representados. Con la resolución, el Tribunal Electoral arrebató la voluntad de los jaliscienses y designó diputaciones que consideramos violentan el principio de proporcionalidad. Parte de los argumentos del representante del partido morenista consisten en que, como es posible, que teniendo más votos que el Partido Acción Nacional tenga menos diputados representados en el Poder Legislativo jalisciense. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.